El reloz te encienden las velas. Alégrate, tampoco he dicho, porque una muerte estúpida está atrapada en pleno atasco, de camino hacia ti, y te ha dado una prórroga. Una luna que curiosea entre los escombros se ríe como un bogo, mas no creas que viene a tu encuentro. Ella, viejo su oficio, igual que este nuevo marzo, ha devuelto a los árboles los nombres de la nostalgia y se ha olvidado de ti. Celebra, pues, con tus amigos que se rompa la copa. A los sesenta ya no has de hallar ninguna mañana que cargar a hombros de los himnos, ni que cargue contigo. Dile a la vida, como le cuadra un poeta con experiencia. Ve despacio, como las mujeres seguras de su magia y sus encantos. Cada una tiene su secreta llamada. Acércate, qué bello eres. Ve despacio, oh vida, que yo te vea con todos tus defectos. Me he olvidado tanto de ti, en tu océano, buscándome y buscándote, y cada vez que descubrí alguno de tus secretos me decías cruel, que necio eres. Dile a la ausencia, me has menos acabado, mas yo me he hecho presente para cumplirme. Y el que acaba, eh, es muy maquo, aquello. Es muy maquo. Y acaba, además, con esta referencia, una otra vez, a la ausencia y a la presencia, ¿no? Que es también el ver de parella, de paraules, que yo voy utilizando en diferentes sentidos. Gracias. Gracias.